Bueno, seguimos aquí, ya le dije a usted que nos siga aguantando un poquito, mire, son un par de necios Nos hemos encontrado aquí en una situación un poquito difícil porque René no quiere regresar a la casa porque Mariela no quiere tener un hijo José no lo soporta porque dice que no trabaja, ¿será cierto? Chepito, paciente, le hace falta Mire, y Dianita está pasando el peor momento porque este José la está como celando ya con el cuñado Sí, usted viene con el mismo hermano Ay, ¿y cómo quieres que me ponga a celebrarle? ¿A que le aplauda lo que está haciendo? Pues sí, mi amor, usted es mi esposa Pero no, por eso me voy a poner a celebrarle a su paciente Y mire pues Y me anda tratando de, me anda tratando de loco Me anda tratándome de loco Pues sí, hombre Yo les dije, los voy a llevar allá a Río Bueno, les agradezco que me hayan hecho caso y que hayamos venido aquí Como gente civilizada, ¿verdad? Pero yo veo que a la hora de tratar los temas como que voy a necesitar un poco más de seguridad ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cómo se siente la Dianita ahí en medio de todo este enredo? Se siente incómoda, Elías, porque no se comportan y... Mi amor, vengas, hombre Y porque son hermanos, el paja que... Si usted se acordó de la de la foto, Quijando No puedo decir otra cosa, borrame Pero ni la Dianita me anda sacando el cara como voy a la foto Ah, lo llamé porque... No, porque... Ella es una mujer razonable ¿Por qué? No se vaya... Se entiende las cosas Si, la mano te duele, pues... Ya, compórtese, dicho ¿Qué es lo que tratará de decirle este René a José? Es que usted ya sabe, el niño Yo no sé, este tío se le dijo que... Bueno, él... ¿Pero por qué le hace así, pues, este... José? No sé Los amigos que vieron esos videos anteriores ya saben de qué se trata Pero Dianita no sabe No, yo pero no las entiendo Bueno, ni yo tampoco entiendo, ¿verdad? ¿Te diste cuenta, va? ¿Te diste cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? ¿Ahora preguntaste... ¿Ahora preguntaste por qué me corriste de la casa? No sé... Oye, te lo acabas de decir No sé... ¿Esta camisa trae de la Yusy? Ay, vos crees que está sencillita esta... Ay Dios, esta camisa viejo... Ni sabe la llame... Y vos por eso me corriste de la casa... Te corrí por huevón... ¿Y por qué no tuviste el valor de decímelo en la cara entonces? ¿Por qué te ahorita diciendo que... Por huevón... Si no haces nada... Solo durmiendo en la maca pasaba... ¿Dónde tenías jamás a cabo? Tantos huevitos estrellados... Me comiste los huevos... Mira, José... José... Oye, pues... Oye... Veníte, pues... Vení para acá, pues... ¿Y el niño dónde lo tenías? ¿Cuál niño? Ah, ah... Allí sólo risitas... Se dan una risita guacatona... ¿Cuál niño? ¿Cuál niño? ¿Cuál niño? ¿Cuál niño, pues? ¿Cuál fue? ¿Qué ha tenido otro, pues? Te vas a cortar... Yo no he tenido un niño... Porque no fue en la barria... No, no, pues sí... Pero la de la foto... Ya... Ya no es bicha... Esa maica ya es parendea... Ya... El telulio ya ha tenido de barata... Unos seis partes... ¿Qué tienen que ver? ¿Qué tienen que ver? Se han ido... Ah... Pero... Me corriste de la casa... Pues sí... ¿Quién no te va a correr a vos? ¿Quién querés que te aguante, René? ¿Quién te va a aguantar a vos? A vos... Pero ni en la catedral que aguanta... En ese parque... Porque... Hostigadas a toda la gente que llega allí... ¿En la catedral? ¿En el parque? Sí... ¿Usted que la catedral es el mismo parque? No... Pues sí... ¿Cuál es el... ¿Cuál es el... El enredo que tienen ustedes? Pues... Mira, chepito... Botala... 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 ¿Qué ves que ando algo en la mano yo para andarte pegando? No... Pero yo sí andaba... Mira, José... Yo te voy a dejar las cosas bien claras... Si me andas tratando de huevón... Que de a... Arturo... Que de no sé qué... Y que no sé cuándo... Tienes que... Pedirme una disculpa porque yo sí te ayudaba a trabajar allí en la casa... ¿A quién me ayudaba? ¿A quién me ayudaba? ¿A quién me ayudaba? Mira, Elías... No es por sacarle en cara... Diga... Nosotros con la Diana por esto... De que trabajamos aquí grabando... A la Diana... A la Diana... Ni la metes... Un día... Y ni la vayas a meter... Tres horas de tortilla a veces... Ajá... Pero lo agotan para... El día de hoy... Y el desayuno de mañana... Y hoy que éste estaba allí comprábamos... Uno cincuenta... Y a veces no habían tortillas para mí en el mismo día... Yo no es que me guste presumir mi talento... Pero yo como algo regular... ¿Ah? ¿Qué debo usted? Yo como algo regular... Y yo... Y ni me ando afamando yo... Ni me ando afamando... Y para qué te vas a afamar? Ni me ando afamando... Y además no me estés echando la culpa... De que solo yo... Este... Que ya más nadie chucho que tenés allí... Como que sea la perra municipal... De donde decís? A ellos... Allí hay un desquite... Pero a ellos al día... Yo les compro... Peligris... Peligris... No como aquello que vos tenés... Peligris... Y además ni les preparas comida a vos... Y no que la llames... Y mirá... Yo que vos... Diga la verdad Diana... A usted no le... No miente... Usted le prepara comida a los perros... Se los preparo yo... Ni la dejó... Que hablara... Diga la verdad... Usted no miente... Que hable Dianita pues... Si déjala que hable vos... Usted le prepara comida a los perros... Si una mujer así como la llame... Estuviera yo... Yo la valorara... No hiciera lo que vos haces... Valorar... Me estás hablando de valorar... Me valorara... Si... Vaya... Vaya... No me agarre si... Porque no soy ningún muñeco... Yo la valoro mi amor... No me digas que no la valoro... Si... Si me valorara... Cuando la llevo a Michelle... A comer... Tacos... Cuando yo le digo... Y en cambio... Eso no es valorar... Valorar... No es darle que comer a la gente... Porque vos me diste de comer... Y no me valorar... En cambio vos... Vos... Valorar... Vos estás diciendo de valorar... En cambio... El mexicano... Si te está valorando a tu mujer... Y a tu niña... Porque vos estás hablando de valorar... A cual mujer no le vas a decir que la vas a valorar... Solo le pedí... Algo... Y ya te dice que no... Y ya la dejaste... Ajá... Desde el punto de vista que vos lo ves... Pues este... Siento porque... Valora... A... Vos me decís que a cual mujer no voy a valorar yo... Entonces... A ver a cuanta valora él... Pues es mi pregunta... Ahí le está... Ahí le está diciendo usted que... Yo si la valoro... Si de llevarlas allá al Michelle a comer... A ver a cuantas ha valorado vos, José... No sé ver a cuantas... A ver... A ver... Y eso... Y eso... Y eso... Ajá... Va... Y mire... Y eso... Ay... Porque dice que al menos tiene dinero para llevarlas... Ah... Porque... Pero mire, Yami... Mire, mire... Me está queriendo... Si no era cierto se defendiera... Si no es cierto... Si no es cierto... Yo, teniendo una mujer así como usted... Yo prefiero no tener piso para no sacarla... A comer a lugares así... Para que después no me ande diciendo... Ah... Usted como tiene piso... Lleva a otras mujeres también allí... Espérate pues... Le voy a hablar a la Diana... Y diría yo... Y si este no la valora... Y a mí... Se va a arrepentir... Después se va a arrepentir... Además que ya se debería haber arrepentido... Porque no la valora... Mira... Es que yo la había agarrado... Pero Rena me empujó... Mire... Yo la valoro... Usted sabe que yo siempre doy tiempo para escucharla... Para entenderla... Para que... Si... Me da tiempo... Es mentira... Es mentira... Es mentira... Cuando usted quiera me da tiempo... Se va a poner al lado mío... O al lado de Rena... Es que no me estoy poniendo al lado de ninguno de los dos... Bien porque... Este solo le dice algo y usted ya está actuando... A favor de él... Yo no me estoy poniendo al lado de ninguno de los dos... Diana entonces lo valoro... Usted lo sabe... Si... Agarte... Esta es tu abierta... Me... Me prestara tiempo cuando yo se lo pido Roberto... Si que se lo doy... Ah... Si... Ya le dije... Cuando usted quiere... Pero cuando yo lo necesito no... Te duele... Te duele... Me está asoromando... Te asoromo... Te asoromo... Y que más quiere que le diga... Bah... Si quiere le recuerdo otra cosita yo... Porque... Se le pasa por alto... Por que no se cae a bordo... Ya... Yo no me callo porque... Además... Te estoy diciendo la verdad... Y la verdad te la puedo decir... Eh... Aquí... Y donde sea... Si o no... Yami... Es que es cierto... Pero vos no me puedes hablar... De valorar a la mujer... Si vos has dejado a tu mujer abandonada... Con tu hija... Pero al menos yo... Nada que al menos... Nada que al menos... Nada que al menos... Papá... Vaya a cuidar a su mujer y a su hija... Si es tan hombre como dice que es... Al menos... Vaya a valorar a su mujer y a su hija... Al menos... Yo tengo... Al menos... Yo tengo... Una... Al menos... Yo tengo... Un por qué me salí de la casa... Y no estando con ella... Yo me salí a ver con otras viejas... Y además... Guardando fotos de ella... Para que después... Mi vieja me las hallara en el pantalón... Y me dijeron... Al menos... Yo no hice eso... Y si lo... Si lo... Y además... Solo estoy... Pero ni siquiera se me cruza la mente... De andar a buscar a otra mujer... Y además vos... Teniendo... Teniendo la Yami... Teniendo la Yami... Teniendo la Yami... Como te cuida la Yami... Lo está diciendo... Y no la valorar... Para que ella oiga que sos vos el santito... Sabes que todavía la tenés... Te cachudo bien... ¿Valora? ¿Cómo va a creer que lo va a tener de santo a él? Todavía la tenés... ¿Crees que yo no sé lo que vos andás haciendo también? Ay... ¿Crees que yo no sé también? ¿Crees que hable? Habla pues... Si tu mujercita lo supiera... Habla pues... Habla vos diablo yo... No, si vos ya rato... Estás tirando las... Chifletas... Y crees que la yana no ha entendido... ¿Ah? ¿No entiendes? Ajá... Y si ya entendieras, ni estuvieras ahí en el espacio. Así como lo oyes. ¿Y de qué hablan, pues? Para que veas que no entiendes. ¿No entiendes? Estás hablando de valorar a él. Y vos también me estás hablando de valorar a mí. ¿Están difíciles las cosas? Sí, Liga, pero este bicho no entiende. Diana, lo que sí no entiendo yo, porque usted se pone al lado de él. Es que ya le dije, no me estoy poniendo al lado de nadie. Ay, porque cuando yo le quiero hablar, usted está diciendo que yo a mi tiempo le dedico. No le dedico tiempo. No le dedico tiempo. Y en el caso de él, me está diciendo que usted no me dedica tiempo a mí. Porque usted dice que yo estoy poniendo al lado de él. Todo lo que Rene dice, todo es verdad. No, no sé si todo es verdad. ¿No le vaya a decir Rene, tires de acá al barranco? ¿Por qué usted se va a tirar? No, que tampoco. Yo no le estoy dando órdenes a usted, Yami. Si él eso quiere hacer, es cosa suya. Ah, que se tira él. No se comportan, ¿verdad, Yami? No, no. Pero una pregunta más para Yami. Yo ya escuché todas las alegatas y entre ellos, pero yo veo que usted pues como que los deja que hablen y hablen, pues no sé qué papel juega usted en este, en este punto, ¿verdad? Porque... Ayúdate a los caballos, Poli. Porque no sé si usted sigue... Pero no agarraron los más vivos. Si usted sigue dudando de Chepito. Pues la verdad, sí. Ahí está el problema, ¿verdad, Rene? Sí, yo todavía. ¿Y acaso yo le he dicho eso? No, yo misma lo he notado. No necesito que alguien me lo haga, dice. Ahí está la duda. ¿Ya apareció el peine? Yo que voy a moverme fuera, Rene. No será que el que se va a ir es otro. O sea, no me está echando de la casa, ¿no? No, y ahorita no. Y ahorita ni lo. Además, ¿vos cómo me vas a correr de aquí? No sé, ni en tu casa. No, pero ¿qué puedo sacar? Estamos en la casa, estamos corriendo. Estamos en los tres metros de zona boscosa, del río. Así que esto es de todos. Pero no veo bosque aquí. Qué ciego estás. Tan ciego estás para no ver la mujer que tenés enfrente. Bueno, aquí, ¿verdad? No, aquí, ¿verdad? Ahí va, otra vuelta. Si usted ya le va a decir, ¿sí? Porque no me mira, va a decir. No es cierto, Oye. Si a este no le da tiempo, por ir a tomar fotos de otra señora, pues. ¿Y qué más le quiere enseñar, pues? Mira, eso. Y la tuya, ¿dónde la tenías, pues? Doña mía, yo ya no tengo. ¿Cómo? ¿Dónde la tenías? Yo ya no tengo. Y a ver, gracias, aquí, hombre. ¿Botellita de Jerez? Por novia, yo no, fíjate. Yo ya no tengo. Tengo mujeres a cargo y lucho por ellas. ¿Tenés mujeres a cargo? Ah, pues si, aunque tenga mujeres a cargo, voy a luchar por ellas. Ya apareció el peine. ¿Cómo no va a luchar por ellas? ¿Cómo quieren que no dude de usted? Es que lo digo para cerrar la boca de ella. Sí, para cerrar la boca. Además, ya no estoy hablando, ya ve. Bien, calladito, estoy ya, mi padre. Además, por vida, si mi mamá supiera, te dijera, qué hombre más desgraciado, porque no va a luchar por sus niños. A ver, cuando yo pasé por allá, vi a la niña, ahí en la calle, venía. ¿Y vos qué? ¿Tu responsabilidad? ¿A dónde estaba la niña? Solo, solo porque le pediste un hijo y no te lo quiso dar. ¿A dónde dices que estaban la niña? Sí. ¿A dónde dices que estaban la niña? ¿No vos tenés que saber, pues? ¿En la calle? ¿Vos tenés que saber? No, pero si estaba en la calle, yo mi responsabilidad como tío no es, es tu responsabilidad como papá. ¿De cuál niña estás hablando? No, no, chicha esa.